Desde dentro nosotros estamos viviendo, bueno, haciendo un ejercicio de código, de un código muy concreto, entonces realmente no sé cómo se va a recibir. Yo creo que el espectador va a encontrar algo nuevo, va a encontrar una propuesta diferente y luego ya sobre gustos, colores, pero sí que hay cosas interesantes que puede rescatar la gente y sobre todo los amantes de Fassbinder, yo creo que van a encontrar un espectáculo muy gustoso.